Tokio es la capital de Japón y se localiza en el centro este de la isla Honshu, casi al centro del archipiélago de Japón. Es una ciudad muy grande, llena de rascacielos, con una mezcla de edificios antiguos típicos y tradicionales del lugar que ofrece mucho que hacer. A mí me encanta caminar por las calles de los lugares que visito para poder sentir así el alma de la gente y la vibra del lugar. Y aunque me tocaron días lluviosos, la verdad disfruté mucho. La Torre de Tokio es la segunda estructura artificial más alta de Japón. Es la Torre de las Comunicaciones y cuenta con un observatorio desde donde se puede ver la ciudad. Es similar en forma a la Torre Eiffel de París, de donde se obtuvo la inspiración para construirla. La visita al mercado de pescado más antiguo del mundo no podía faltar, pues ahí tienen todo tipo de pescados, mariscos y animales marinos. Y desde luego que no pude dejar pasar una tienda exclusivamente de condones. Y me llamó la atención porque para los japoneses no hay talla pequeña, puesto que la pequeña es inteligente para ellos. Comí delicioso en el barrio Ginza y tuve la fortuna de asistir a una tradicional ceremonia de té ofrecida en honor de Sir Richard Branson. Las fiestas desde luego no se hicieron esperar y conocí un maravilloso toque de noche en muy buena compañía.